Hay muchos colegios que tienen todavía estos canalones en sus aulas. Ya se acercan las clases y sin duda no va a haber cambio. ¿Qué hacer, ingeniero? Como se le explicó a cada director y representante de la PAFA, que este informe de defensa civil que tengan los señores directores o miembros de la PAFA sea como un instrumento de gestión para que canalicen ante las entidades pertinentes y así realicen las modificaciones de casos en algunos pabellones o bloques que se encuentran los canalones de abesto. Ingeniero, usted que es una persona más entendida en la materia, muchos nos preguntan por estos canalones. ¿Son realmente perjudiciales para la salud de los niños? Bueno, eso ya amerita un análisis por parte del sector de salud, pero con la experiencia vivida en el tema de la gestión de riesgo de desastres sí tiene un problema en el tema que es cancerígeno. Pero, como le dije, que estos informes que tengan los señores directores o miembros de la PAFA sean como un instrumento de gestión, realicen, la realicen gestiones. Hoy día llegó dos miembros de la PAFA, el presidente y la tesorera del sector de Chancay o del Colegio Daniel Alcides Carrión, ya se le entregó el informe para que le entregue al señor director. ¿Es ya gestión de cada director y la PAFA para ver la posibilidad de cambiar la infraestructura de la institución? Por supuesto, como le dije acá, uno de los integrantes de la PAFA de Chancay, son ellos los preocupados para hacer las canalizaciones o gestiones, gestiones ante las instituciones de pertenencia, tenemos la UGEL. Nuestro señor alcalde, preocupado por este tema, dio instrucciones a todo el personal de defensa civil, tanto a mi persona como al inspector, de verificar todas las instituciones educativas de acá de la jurisdicción de Chancay. Esto es una muestra de la preocupación que tiene nuestro señor alcalde en mantener una cálida en el tema de la educación de nuestra comunidad estudiantil de Chancay. En cuanto a este inicio de clases de ustedes, como trabajan en defensa civil junto con el señor Quineche, ¿qué recomendaciones para este inicio de clases que ya será el próximo lunes? Bueno, las recomendaciones que se le da en esta parte, en primer lugar, invocar a los directores de las instituciones educativas de la jurisdicción de Chancay y a los miembros de PAFA, trabajar coordinadamente y en el tema de las capacitaciones para los simulacros. En este mes, en este año, tenemos cinco simulacros en el tema de... para las instituciones educativas, dado por el Ministerio de Educación, ¿no? Fuera que tenemos a nivel nacional a otros más. Entonces, a más simulacros, a más capacitaciones, nuestra comunidad estudiantil van a poder salir a iros ante cualquier evento, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!